¡Vamos con muy fuertes palmas! Muchas gracias. Ante todo, las disculpas del caso que el día de ayer no pude estar presente por las lluvias que no permitían el ingreso del avión. Y he estado el día domingo pensando las cosas que hay que seguir avanzando porque ya había programado el domingo venirme aquí. Sí, porque nosotros en lo que es gobernar no tenemos vacaciones, no tenemos vacaciones, no tenemos vacaciones a tiempo completo. Cuando uno quiere realmente hacer las cosas y así es como queremos hacer nosotros las cosas, hacerlas bien. Por eso es que una característica de este gobierno es que no gobernamos desde una oficina con aire acondicionado, sino gobernamos recorriendo el país. Con un gobierno que nos dan los ministerios, que es una visión sectorial, ministerial. El ministro de Educación mira la política educativa a nivel nacional. El ministro de Salud mira la política de salud a nivel nacional. Pero no basta eso para entender realmente lo que pasa en el país. Necesitamos una visión también territorial. Por eso es para nosotros importante conversar con los alcaldes y con el gobernador regional. Entender que como muchos cuando llegaba acá, sacaba, venía un técnico de salud a decirme mire nuestro centro de salud y con su cartelito ahí que ya lo he visto. El problema no es la política de salud. El problema es que ha habido corrupción cuando se hacen las cosas. Entonces no resuelven sus problemas y recurren al gobierno central. Pero también yo tengo que decirles cómo son. Que se han estado robando la plata acá. O contratan malas empresas y entonces pues vienen los problemas. Que tienen años y años y están pagando un alquiler. Y la obra está paralizada. O si no, en pleno sectoral, asesinan a un alquiler. Y no pasa nada. Eso también hay que ponernos a mirar acá a la violencia. Queremos trabajar con justicia, con progreso. Entonces tenemos que ponernos de pie y hacer bien las cosas. Porque eso es también una buena señal de que Mazamari, Satipo, Río Tambo, Río Negro y tantos, San Martín de Pangó y tantos otros distritos y poblados quieren paz y quieren desarrollo. Entonces cuando viene el avión con turistas tienen que encontrar un ambiente de paz. un ambiente de progreso, de acoger al turista. Eso es lo que tenemos que trabajar. Hoy día, San Martín de Pangóa, Mazamari, toda la región de Selva Central se levanta de pie. Porque estamos desarrollando. Cuando un gobierno ha invertido tanto por lo que es Selva Central, sus carreteras, asfaltándole zonas donde normalmente el gobierno le pondría prioridad. Nosotros estamos construyendo un puente sobre el río Perené, en Portocopa. Cuando se hubiera construido este puente, si físicamente dirían, esas poblaciones no merecen, no generan tanta plata como para invertir cientos de millones de soles para construir. Es un puente, y un puente grandazo. No es un puente chiquito. Señores, nosotros creemos que ustedes valen la pena. Estamos apostándonos, estamos jugando por ustedes. Porque en otras zonas de la misma plata, más de 5.500 millones de soles que decidimos invertir en toda la región Junín. El año pasado, el año, el 2014, hicimos un consejo de ministros descentralizados, en Tarma, me parece. Y ahí, nosotros decidimos, fuera de lo que son el presupuesto del Foncomún y todo el presupuesto regular que le llegan a los alcaldes y al gobierno regional, el gobierno central decidió colocar en Junín 5.555 millones de soles. Y que hoy día, a la fecha, ya estamos borriendo los 6.000 millones de soles. Entonces, lo mínimo que yo puedo preguntar es qué están haciendo con la plata. Lo mínimo que puedo preguntar es al gobierno regional y a los alcaldes que me rindan cuentas. No solamente que me den, no solamente que me den expediente y me pidan más plata. Yo no soy Papá Noel. Ya pasó la Navidad. Yo no regalo plata. A nadie le regalo plata. ¿Por qué no regalo? Porque no es mi plata. Es la plata de ustedes. Entonces, tengo que cuidarla. Tengo que cuidarla. Y si lo veo que está medio truncho, lo paro. No le sueldo más plata. Y si un gobierno municipal se tira la plata, le congelo la cuenta y inmediatamente denunciamos la mayoría del Ministerio Público. Y así hemos logrado avanzar en la lucha contra la corrupción. En este gobierno, en cinco años, hemos entrado y hemos puesto orden en más de cinco regiones del país donde se han vacado a los regionales. otros están con orden de captura y otros están presos. Esos son los que nosotros para luchar contra la corrupción, para proteger el bolsillo de ustedes. Probablemente no lo comprendan así y nos ataquen, pues, y nos ataquen por todo. Pero no interesa. Mientras esté conectado con el corazón de la gente, estoy tranquilo. Estamos tranquilos. Es por eso que nosotros nos la jugamos por Selva Central, nos la jugamos por su carretera, por la carretera que también ya hemos lanzado, que es la de Mazamari, San Martín de Pangoa, Cubantía, me parece que es esta, ¿no? También para beneficiar a los que no pueden llegar hoy día acá a estar presentes. Nosotros tenemos que llegar. Si ellos no pueden llegar, nosotros vamos a ir para allá. Porque a este pechito no le falta energía para seguir caminando, para seguir recorriendo el país. Como tiene que hacerse. Somos un Estado, somos un Estado que recorremos el país. No somos un Estado panzón que no puede recorrer el país y cruzar ticlio. Y todos nosotros para ser ministro de Estado debe estar en condiciones de recorrer el país. Si no, no vale la pena que seas ministro ni funcionario público. Así tenemos que trabajar para llegar a nuestras comunidades y llevarle la oportunidad del servicio militar con beca de estudio. Adelante, creo que el compatriota que está con gorrita negra se me acercó y me dijo el próximo año postulo al ejército. Usted fue, ¿no? Muy bien, muy bien. Y que postule y le dije agarra tu beca también para que te enseñen una carrera técnica y salgas de la pobreza y saques a tu familia de la pobreza. por eso por eso estamos dándole a la educación como nunca se ha hecho. Es una revolución lo que se está haciendo en el país en la educación. Construcción de un colegio de alto rendimiento allá en Junín en la zona de, creo que es Chupaca y si pudiéramos construir un colegio de alto rendimiento en cada provincia de la república ese es el siguiente paso para colocar cerca, más cerca a tu casa un colegio de alto rendimiento y invertir en los colegios y en el sueldo de nuestros maestros cuando eso es lo que estamos haciendo y se puede hacer eso de que no hay plata para mejorar el sueldo de nuestro maestro de nuestros maestros del centro de salud de la carretera no señores siempre hay forma como ajustar la plata y las madres de familia a los que estamos luchando día a día para sacar adelante la economía familiar lo saben saben que hay que simplemente priorizar pero cuando la familia no prioriza y se acostumbra a gastar es como un estado que simplemente le gusta los fines de semana dedicarse al trago y no invierte en educación no invierte en carreteras no invierte en internet no invierte en lo que es el interés real del pueblo y eso no va a pasar con nosotros nosotros entendemos porque hemos vivido particularmente yo vengo de ser soldado y he recorrido todo esto he recorrido he estado en la base de Yancosolís he estado en Pichanaki en diferentes zonas he trabajado en Vasco he trabajado en Junín he patrullado por el Mantaro y conozco la realidad de las comunidades por eso mi esfuerzo es llegar a las comunidades llegar a la gente que más nos necesita llegar a la gente que normalmente no se escucha en Lima porque en Lima también son sordos no quieren escuchar la voz de la gente por eso me interesa venir hasta acá y si no pude el domingo vengo hoy día aprovechando de que no el cielo nos permite venir y saben que lo que creo que es que estamos haciendo hoy día es construir políticas que van a redundar y van a quedar para los siguientes gobiernos la política educación en el gobierno no había beca 18 beca presidente de la república no había reforma salarial no habían colegios de alto rendimiento el colegio santisabel en huancayo estaba abandonado no había nada hoy día se lo estamos poniendo eso por ejemplo debe quedarse ningún candidato que pretenda gobernar el país debe atacar las educativas eso no se debe permitir lo que se ha avanzado no es para retroceder sino es para seguir avanzando que eso es lo que necesita el país la política social es otra política de estado porque antes como estaban nuestros adultos mayores de 65 años antes no había pensión 65 antes no había cunamás antes no había Jalihuarma antes no había estos programas que permiten hoy día a cada niño de una familia pobre asegurarlo automáticamente en el seguro integral de salud solamente en Junín tenemos más de 300 niños que hemos asegurado y que le estamos colocando la construcción del hospital oncológico en Concepción estoy viendo si están atentos estoy viendo si están atentos entonces antes no había nada de eso hoy día nosotros decimos el crecimiento económico está bien que haya más plata está bien lo importante es cómo distribuimos la plata eso es lo que no comprenden los que solo hablan los neoliberales que son crecimiento y crecimiento hemos tenido crecimiento en la época del guano y el salitre hemos tenido crecimiento en la época de la anchoveta hemos tenido crecimiento en la época del caucho y en qué se empleó la plata se hicieron carreteras se hicieron buenas universidades se hicieron infraestructuras de salud no simplemente nada simplemente ese crecimiento económico se transformó en carnaval en farra en juerga y al final viene la resaca y por cada etapa de crecimiento económico que tiene el país tiene un de resaca y por eso se va agrietando más la realidad de nuestro país los que tienen mucho y muchos que tienen poco frente a ese diagnóstico es que entra este gobierno a ir cerrando las brechas de desigualdad es por esto que la política social es otra política para el futuro para más allá de nuestro bicentenario porque el Perú no puede ser un país moderno si mantenemos todavía estos márgenes de pobreza estos niveles de desigualdad necesitamos construir un puente en las zonas más pobres para unir corazones para unir familias y estrecharnos como hermanos como compatriotas necesitamos construir carreteras para lo que antes se demoraban cuatro horas ahora se demoran dos horas necesitamos acercar más a la gente y educarla porque la educación no debe ser más un instrumento de separación de desigualdad de exclusión sino un instrumento de integración que nos haga iguales porque hoy día hasta por el color de la piel miran la diferencia y por la plata también te miran la diferencia y así no podemos decir que vamos a ir al desarrollo por eso la educación la política educativa la política social son fundamentales la política que hemos construido es la política de infraestructura nunca en la historia de la república en un quinquenio de gobierno se ha invertido tanto en lo que es infraestructura en el Perú y particularmente y más particularmente valga la redundancia en selva central lo que está es una marca que ojalá pueda ser superada en el futuro porque los únicos beneficiarios de esto va a ser la gente chambeadora de Mazamari Pangóas a Tipo Río Negro Río Tambo Vizcatán de Lene y de ahí bajamos ya bajamos a Pichari y nos metemos hacia el Braen esta política de infraestructura que estamos construyendo es una forma de decirle a todo lo que es selva central oigan te respetamos estamos con ustedes nos retrasamos como Estado en llegar aquí porque no llegamos con desarrollo pero ahora te estoy dando vuelos comerciales te estoy afaltando esta carretera vamos a penetrar por lo que es hasta hasta Cubantía nos vamos a conectar hacia la Purímac vamos a salir hacia Poyeni vamos a salir hacia Talaya con el puente por Dios estamos en la selva central en la zona más orientada como hacia la costa eso es lo que queremos un gran mercado gracias a la infraestructura esa es otra política el impulso de inversión que tenemos que darle para mejorar las condiciones de vida de nuestros hijos eso es lo que estamos haciendo y a la por eso mientras estaban hablando estaba conversando con Lucho Rojas con el alcalde de Mazamar de Pangoa tenemos un proyecto de irrigación en Pangoa y ya hay me enteré que le falta algo de plata y vamos a poner esa plata para que y tengamos 4.000 hectáreas más para la agricultura 4.000 hectáreas más para nuestros agricultores para que haya más plata en el bolsillo en la educación haya más oportunidades eso es lo que quiero esa es la gran situación que viene acá recorriendo ya como candidato en aquellas épocas en que no había carretera y había que hacer cola de los camiones madereros algunos legales otros ilegales y llegar acá a San Martín a Mazamar y de ahí pasar a San Martín de Pangoa y más allá ya no había ni carretera ahora está cambiando esta realidad que todo este esfuerzo que estamos haciendo valga la pena más allá de nosotros para nuestros hijos será difícil cambiar las circunstancias las injusticias de la vida que hemos sufrido con los mayores pero por Dios si eso vale la pena para cambiarla de nuestros hijos bienvenido que vengan más dificultades porque aquí estamos nosotros los peruanos y peruanas los compatriotas a salir adelante de nuestros problemas de nuestras dificultades luchar contra la corrupción y seguir por adelante muchas gracias a todos ustedes que iba a Selva Central que iba a Mazamari y que viva el Perú carajo